¡Suscríbete al canal! Su sistema Intel O-Wave te asegura una cocción uniforme y más rápida. Multiondas LG, tu fast food criollo en casa. LG, digital y yours. Pasa los mejores momentos con los que más quieres y con el mejor café. Cafetal te da su nueva cafetera al comprar dos empaques de 70 gramos más 10 soles 90. Que no se te pase esta promoción. Ahora te pasaste. Cafetal, el aroma de verdad. ¿Es su teléfono? La música de Cari. ¿Es su televisor? Es eso y mucho más. Es Esutel, el instituto más avanzado en ingeniería de telecomunicaciones. Ingeniería de telemática y producción de programas de televisión. Porque la tecnología llega cada vez más lejos. Llega tú también con Esutel. Con el respaldo de Inictel, Esutel es mucho más. Admisión, 10 de agosto. No sabes cómo te deseo. No sabes cómo te he soñado. ¡Alejense, disparen! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Viva el emperador! ¡Es tu hermanita! Es más que un esclavo fugitivo. El Hijo de la Buena Tierra. Desde este miércoles 7 a las 6 de la tarde por Televisión Nacional del Perú. Hoy, en Planeta Deporte, Perú cosecha medallas en segundo día de Juegos Ode Sur. Amistoso Perú-España no se llevará a cabo. Ronaldo, a punto de fichar por Real Madrid, mientras Riquelme tuvo buen debut con el Barcelona de España. Todo esto y mucho más, esta noche a las 10 por Planeta Deporte. Gracias a la audición de... Jeans y Pantalones Piers, un mundo de moda creado para ti. Grupo Telefónica, la comunicación y tú. Al corazón del Perú. Petro Perú. Cristán Caliente tiene la fórmula completa para el alivio de todos los síntomas de la gripe.